Muchas bendiciones para todos nuestros retadores y bueno, mis estimados suscriptores, retadores, televidentes, un saludo muy especial para todos en esta preciosa hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, llegamos a nuestro reto número 36. Hoy nos corresponde leer la palabra del Señor. Iniciamos con segunda de crónicas, capítulo 1 hasta el capítulo 11. Hoy estaremos leyendo 11 capítulos y bueno, el texto a memorizar lo tenemos en el capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el texto a memorizar del día de hoy. Y bueno, alisten sus Biblias porque nos vamos a leer la eterna palabra del Señor. Como siempre, tengo mi separador, mi hija, Carlita, Carla Valeria. Y bueno, iniciamos la palabra, la eterna palabra del Señor, segunda de crónicas. Bueno, invito, no se olvide darle like al video, deje su pulgar arriba. Bueno, los que tienen preguntas, no se olviden de poner abajo en los comentarios la pregunta. Y no se olviden de compartir el video. Compártanlo para que otros también sean bendecidos con la lectura de la palabra del Señor. Y bueno, nos vamos entonces con segunda de crónicas. Segundo libro de crónicas, capítulo 1. Bueno, este capítulo es cortico, es de 17, el 2 es de 18, el 3 es de 14. Bueno, es relativamente cortos, bueno, los primeros. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su trono, y Jehová su Dios estaba con él. Y lo engrandeció sobremanera, y convocó Salomón a todo Israel, a jefes, a millares, y de centenas, a jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y juez Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearín, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bexaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí, delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce, que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo y reunió, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Verso 14, Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro como cabraígos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por seiscientas piezas de plata y un caballo por ciento cincuenta. Y así compraban por medio de ellos todos los reyes de los eteos y para los reyes de Siria. Llegamos al capítulo número 2. Pacto de Salomón con Irán. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó a Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas y ochenta mil hombres que cortasen en los montes y tres mil seiscientos que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para colocación continua de los panes de la proposición. Y para holocausto y mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa haciendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentuosa. Y aquí para los trabajadores, tus siervos, contadores de madera, cortadores de madera, ha dado veinte mil coros de trigo de grano, veinte mil coros de cebada, veinte mil vatos de vino, veinte mil vatos de aceite. Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edificase casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abí, hijo de una mujer de las hijas de Edam. Mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra, en madera y en púrpura, y en azul, en lino, en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres, peritos, y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe, mi señor, a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600. Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas y 80.000 canteros en la montaña, y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Bueno, mis oyentes, hemos llegado ya al capítulo número 3, Salomón edifica el templo. Y bueno, no se olviden dejar su pulgar arriba, no se olviden compartir, no se olviden que estamos en nuestro reto número 36. Tremenda bendición leer la palabra de nuestro Dios. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriag, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jehuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos, de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y la cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras, preciosas para ornamento, y el oro era oro de parbaín. Así que cubrió la casa y sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro. Y esculpió querubines en las paredes, hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos. Y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines, de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul púrpura carmesí, lino, e hizo realzar querubines en él. Versículo 15. Las dos columnas. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo también cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz. Bueno, llegamos al capítulo número 4. Estos tres estuvieron relativamente cortos. Así nos va a rendir. Y bueno, el capítulo 4 tan es corto, es de 22 versículos. Y el 5 tan es corto, es de 14. Bueno, y no está rindiendo, no está rindiendo. Gloria a Dios. No olvides dejar su lai. Su lai arriba, gloria a Dios. Aprendiendo de la eterna palabra del Señor. Eso me encanta. Mobiliario del templo, capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo. Lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que los circuncidaban. Diez en cada codo alrededor eran dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaban asentados sobre doce bueyes, tres de los cuales miraban al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor y el borde tenía la forma del borde de un cálix y de una flor de lis. Y le cabían 3.000 vatos. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en el holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las cortinas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Irán también hizo calderos y palas y tazones y acabó Irán la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. Dos columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas y dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para que cubriesen las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los doce bueyes debajo de él y calderos, palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres. Irán, Abí, al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán en tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios de la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo, los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro, de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Bueno, llegamos al capítulo número 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Bueno, versículo 2, Salomón traslada el arca al templo. Gloria al Señor. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus de los jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David que es Sion y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo los sacerdotes y los levitas los llevaron y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes porque por ser tantos no se pudieron contar ni numerar como serían de hartos verso 7 y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo bajo la sala de los querubines pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo mas no se veían desde afuera y allí están hasta hoy en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto bueno que vemos en el verso número 11 ahí voy a hacer un comentario antes en el tabernáculo cuando ellos se trasladaban de un lado para otro estaba en el arca los panes sin levadura los panes de la proposición 12 panes según el número de las tribus estaba la vara de Arón que reverdeció estaba también una vasija de maná y estaban las tablas del testimonio pero mire que ya en el tiempo de Salomón solamente quedaban las tablas del testimonio o sea que la vara de Arón ya no estaba esa vasija de maná ya no estaba y los panes de la proposición tampoco estaban o sea que solamente las tablas quería hacer ese comentario continuamos en el verso número 11 y cuando los sacerdotes salieron del santuario abre paréntesis porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos y los levitas cantores todos los de Asaf y los de Eman y los de Gedutún juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas cierra paréntesis cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa llegamos al capítulo número 6 dedicación del templo entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo pues he edificado una casa demorada para ti y una habitación en que mores para siempre y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie y él dijo bendito sea Jehová Dios de Israel quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca David mi padre diciendo desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto ninguna ciudad elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel más a Jerusalén elegido para que en ella esté mi nombre y a David elegido para que esté sobre mi pueblo Israel y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel más Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo edificar casa mi nombre bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón pero tú no edificarás la casa sino tu hijo que saldrá de tus lomos él edificará casa a mi nombre y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel se puso se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo de cinco codos de ancho y de altura de tres codos y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido diciendo no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú has andado delante de mí ahora pues oh Jehová Dios de Israel cumplase la palabra que dijiste a tu siervo David mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que he edificado mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego oh Jehová Dios mío para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí que oigas la oración con tu siervo que tu siervo ora en este lugar asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración que tu oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante el altar en esta casa tu oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia si tu pueblo Israel fue derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa tu oirás desde los cielos perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres tu los oirás en los cielos perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvias sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia si hubiere tizoncillo o añublo langosta o pulgón o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón y extendiere sus manos hacia esta casa tu oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos habiendo conocido su corazón porque solo tu conoces el corazón de los hijos de los hombres oiga me gusta esta frase me gusta porque solo tu conoces el corazón de los hijos de los hombres y bueno yo lo subrayé parece bonita esa frase bueno en este capítulo también tengo subrayado el 35 bueno vamos en el verso 31 para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vinieren sobre la falda de la tierra que tu diste a nuestros padres y también al extranjero que no fuere de tu pueblo israel que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido si viniere y orare hacia esta casa tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviare y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste hacia la casa que he edificado a tu nombre me gusta ese verso 35 dice tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa si pecaren contra ti abre paréntesis pues no hay hombre que no peque bueno yo voy a subrayar esa frasecita esa que está entre paréntesis porque me parece interesante lo que dice Salomón y es verdad no hay hombre que nunca peque todos pecamos y te enojares contra ellos y los entregares delante de tus enemigos para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran llevados cautivos si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren pecamos hemos hecho inigualmente impíamente hemos hecho si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieren llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada su oración y su ruego y amparará su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti ahora pues oh Dios mío te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar oh Jehová Dios levántate ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu poder oh Jehová Dios sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad Jehová Dios no rechaces a tu ungido acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo sabe que me encanta esta dedicación del templo de Dios personalmente me encanta que bonito que bonito hermanos queridos saber esta oración y saber que el Señor escucha nuestro clamor y que bonita esa oración de Salomón me encanta me encanta bonito bueno llegamos al capítulo número 7 bueno es cortico es de apenas 22 versículos y es aquí donde está el texto a memorizar en el verso 14 capítulo 7 verso 1 cuando Salomón acabó de orar descendió juego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también los levitas con los instrumentos de música de Jehová los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre cuando David alababa por medio de ellos asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos las ofrendas y las grosuras entonces hizo Salomón fiesta siete días y con él todo Israel una gran congregación desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días y a los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel verso número once pacto de Dios con Salomón terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo verso catorce hermosísimo texto subrayenlo es el texto a memorizar de hoy es hermosísimo dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscares mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos oiga la misericordia de Dios entonces yo oiré desde los cielos perdonare sus pecados y sanare su tierra mire que Dios tan maravilloso y tan misericordioso tenemos pero tenemos que humillarnos hermano hemos pecado delante del Señor humillémonos ahora que hay tiempo ahora que podemos buscarle humillémonos en la presencia del Señor verso 15 ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre e hicieras todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel mas si vosotros os volvieres y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos y recuerda que en reyes se cumplió todo lo que pasó y más adelante en los profetas vamos a ver que si se cumplió gran casa y como saquearon la casa de Dios todo porque porque el pueblo de Israel no permaneció fiel ayúdanos que Dios nos ayude a permanecer fiel verso 21 y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasara y dirá porque ha hecho así Jehová esta tierra y a su casa y a esta casa y se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron por eso él ha traído todo este mal sobre ellos vale la pena ser fieles a Dios mis estimados retadores y suscriptores bueno hemos llegado al capítulo 8 bueno es corto es de 18 versículos otras actividades de Salomón después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa reedificó Salomón las ciudades de Irán que Irán le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel después vino Salomón a Amad de Soba y la tomó y edificó a Tanmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Amad asimismo reedificó a Bedorón la de arriba y a Bedorón la de abajo ciudades fortificadas con muros puertas y barras y a Baalad y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén en el Líbano y en toda la tierra de su dominio y a todo el pueblo que había quedado de los Eteos Amorreos Gereceos Ebeos y Jebuceos que no eran de Israel los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo hizo Salomón tributarios hasta hoy pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra porque eran hombres de guerra y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo y tenía Salomón 250 gobernadores principales los cuales mandaban sobre aquella gente y pasó Salomón a la hija y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella porque dijo mi mujer no morará en la casa de David rey de Israel porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arco de Jehová son sagradas entonces ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico oiga el pórtico de Salomón recuerda que habla del pórtico de Salomón en Hechos capítulo 3 cuando Jesús no cuando Pedro y Juan sanan a un cojo aquí precisamente este el pórtico de Salomón para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo y en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes tres veces en el año esto es en la fiesta de los panes y levadura en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos y construyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante los sacerdotes cada cosa en su día asimismo los porteros de su orden a cada puerta porque así lo había mandado David varón de Dios y no se apartaron del campamento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente entonces Salomón fue a Exión Heber y a Elot a la costa del mar en la tierra de Edom porque Irán le había enviado naves por medio de sus siervos y marineros diestros en el mar los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón tremendas casas tremendas las casas y las casas que Salomón había construido y bueno llegamos al capítulo número 9 y nos vamos con nuestro título el capítulo 9 y el título es la reina de Sabá visita a Salomón bueno recuerda que esto lo encontramos también en Primera Reyes capítulo 10 este mismo episodio oyendo la reina de Sabá la fama la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especies salomáticas oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles y luego que vino a Salomón habló con él todo lo que en su corazón tenía pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado de sus criados y los vestidos de ellos sus maestres alas y sus vestidos y la escalinata por donde subía la casa de Jehová se quedó asombrada esta señora y dijo al rey verdad es que lo había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría verdad es lo que había oído verso 6 pero yo no creía la palabra de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto y aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había dicho me había sido dicha porque tú superas la fama que yo había oído oiga tremendo bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría bendito sea Jehová tu Dios el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perfectamente por esto te apuesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia y dijo y dio el rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón también los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas y de la manera de sándalo el rey hizo granadas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas y salterios para los cantores nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos versículo número 13 riquezas y fama de Salomón riquezas y fama de Salomón versículo número 13 el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro recuerdan ustedes que en 1 Reyes capítulo 10 también está este número y yo les decía que no solamente en Apocalipsis está este número 666 sino también aquí en las riquezas de Salomón verso 14 si lo que traían los mercaderes y negociantes también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batidos cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado asimismo 300 escudos de oro batido teniendo cada escudo 300 ciclos de oro y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro el trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y sus brazos a uno y otro lado del asiento y dos leones que estaban junto a los brazos verso 19 había también allí 12 leones sobre las 6 gradas a uno y a otro lado jamás fue hecho trono semejante en este reino alguno en reino alguno toda la vajilla del rey Salomón era de oro y toda la vasija de la casa del bosque del Líbano de oro puro en los días de Salomón la plata no era apreciada oiga tanto oro que había la plata no era apreciada como ahora porque la flota del rey iba a Tarsis con siervos de Irán y cada tres años solían venir las naves de Tarsis y traían oro plata marfil monos y pavos reales y el rey Salomón y todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría y excedió y excedió o sea tenía más riqueza que todos los reyes de la tierra y sabiduría verso 23 y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado cada uno de estos traía su presente alhajas de plata alhajas de oro vestidos armas perfumes caballos y mulos todos los años tuvo también en Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros cuatro mil señor bendito y doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén verso 26 tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto verso 27 y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabraigos de la cefela en abundancia traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países verso 29 ya nos habla de la muerte de Salomón los demás hechos de Salomón primeros y postreros no están todos escritos en el libro del profeta Natán en la profecía de Aías Salomita Silonita y en la profecía del vidente Ibdo contra Jeroboán hijo de Nabat es una pregunta verso 30 reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Roboam recuerdan quien es Roboam el que no aceptó el consejo de los viejos puso a aceptar el consejo de los muchachos y esperiera como quedó bueno llegamos al penúltimo capítulo de nuestro reto del día de hoy ya estamos a punto de finalizar nuestro reto número 36 capítulo 10 rebelión de Israel Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat el cual estaba en Egipto a donde había huido a causa del rey Salomón volvió a Egipto volvió de Egipto y enviaron y le preguntaron vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos y les dijo volved a mí de aquí a tres días y el pueblo se fue entonces el rey Robán tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? y ellos le dijeron no y ellos le contestaron diciendo si te condujeres humanamente con este pueblo y les guardares y les hablares buenas palabras ellos te servirán para siempre mire que hermoso texto y que hermoso consejo le dan los ancianos si o sea si usted les merma si usted los trata bien te van a amar toda la vida lastimosamente ahí la embarró Robán más él dejando el consejo que le dieron los ancianos tomó consejo con los jóvenes oiga y todavía que se habían criado con él como serían desde lajitas y que estaban a su servicio y les dijo ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que ha hablado diciendo alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? verso 10 entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo tu padre agravó nuestro yugo más tú disminuirás no disminuirás no disminuye lo que pasa es que aquí está separado y me había perdido el renglón disminuye es lo que dice disminuye nuestra carga así le dirás mi dedo ahí mira el que él le responde así le dirás o sea al pueblo mi dedo a ver a ver a ver así que si mi padre no 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 estoy más arriba mi dedo más pequeño más grueso que los lomos de mi padre que atrevido que los lomos de mi padre que atrevido si de ahí salió los lomos del padre uno se refiere a su descendencia o se refiere pero mire lo que dice así que si mi padre os cargo de yugo pesado yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones vino pues Jeroboán y con todo el pueblo a Jeroboán al tercer día según el rey les había mandado diciendo volved a mí de aquí a tres días y el rey les respondió ásperamente pues dejó el rey Roboán el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre hizo pesado vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes más yo con escorpiones y no escuchó al rey el rey al pueblo por causa porque la causa era de Dios más para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Aías Silonita y Jeroboán hijo de Nabal habiendo oído respondió el pueblo al rey diciendo que parte tenemos nosotros con David no tenemos herencia en el hijo de Isaí Israel cada uno a sus tiendas gritaron David mira ahora por tu casa así se fue todo Israel a sus tiendas verso 17 más reino roban sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá en otras palabras Judá y Israel no son lo mismo para que entiendan está dividido el rey verso número 18 envió luego el rey Roboán a Dorán que tenía cargo de los tributos pero le apedrearon los hijos de Israel y murió entonces se apresuró el rey Roboán y subiendo en su carro huyó a Jerusalén él sabía lo que le venía por usurpar el trono y bueno mis oyentes hemos llegado al último capítulo de nuestro reto del día de hoy ya el último capítulo y bueno es cortico es de 23 versículos cuando vino Roboán a Jerusalén reinó reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino de Roboán más vino palabra de Jehová a Remaías varón de Dios diciendo habla a Roboán hijo de Salomón rey de Judá y a todos los israelitas en Judá y Benjamín diciéndoles así ha dicho Jehová no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jerobán y bueno hemos llegado al último párrafo de nuestro reto bíblico del día de hoy que es el verso 5 hasta el 23 dice así y habitó Roboán en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá edificó Belén Etán Tecoa Bexur Soco Adulam Gad Mareza Sif Adoraín Lakis A Zeca A Zeca Zora A Jalón y Hebrón que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones vino y aceite y en todas las ciudades puso escuderos y lanzas escudos y lanzas las fortificó pues en gran manera y Judá y Benjamín le estaban sujetos y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén pues Jerobán y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los para los demonios y para los becerros que él había hecho tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová el Dios de sus padres así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboán hijo de Salomón por tres años porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón y tomó Roboán por mujer a Malad hija de Jerimot hijo de David y de Abijail hija de Eliab hijo de Isaí la cual le dio a luz estos hijos Jeús Semarías y Zaján después de ella tomó a Maaca hija de Absalón la cual le dio a luz a Bías a Tai Sisa y Selomir pero Roboán amó a Maaca hija de Absalón sobre todas sus mujeres y concubinas porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 24 hijos a ver 24 no 28 es que es 28 yo estoy leyendo mal y engendró 28 hijos y 60 hijas oigan más mujeres que hombres y puso Roboán a Bías hijo de Maaca por jefe y príncipe de sus hermanos porque quería serle rey obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres porque si algo le gustaba a la moneda tener hartas mujeres y bueno mis estimados oyentes hombre hoy no hubo realmente mucho que explicar si y bueno saludar a todos y cada uno de nuestros oyentes que estamos haciendo el reto gracias a Dios invitarle hermano para que no se vaya a desanimar hermano yo sé que vamos en en segunda de crónicas que faltan Job Salmos Proverbios los profetas que son una cantidad de profetas también bueno voy a mostrarles que tanto es lo que falta pero voy a decirles también que tanto es lo que ya hemos leído para que no se vayan a desanimar mis estimadísimos retadores gloria al Señor bueno oído mire voy a alzar la Biblia voy a alzarla y les voy a mostrar todo esto es lo que falta todo esto bueno no sé cuántas páginas pero también hemos leído ya más de lo que falta mire ya hemos leído todo esto que es el Nuevo Testamento y ya hemos leído hasta aquí vea todo esto del Antiguo Testamento o sea que se unimos el Nuevo Testamento y este ya vamos a más de la mitad gracias al Señor o sea que no se vayan a desanimar sigan adelante vamos con nuestro reto bíblico no se olvide dejar su pulgar arriba no se olvide si no está suscrito el que no esté suscrito suscríbase al canal no se olvide que si está en rojo y dice suscribirse es porque no está suscrito dele click le da click en la campanita y en el letreo que dice todos si aparece en gris y dice suscrito es porque ya está suscrito y si aparece una campanita con unos iconos los rayitarios porque ya activó las notificaciones si no están activas activen si no sabía hacerlo aquí en mi canal Pentecostales Activos le enseño hay un tutorial donde yo les enseño cómo suscribirse y cómo activar las notificaciones es muy sencillo y bueno mis estimados hermanos nos veremos en el reto de mañana reto número 37 mil bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.